Hola chicos ¿Qué tal? Estoy con la mía Carlita Carlita la conejita Ella hoy día me va a hacer un diseño en esta blusa me va a hacer un diseño y ustedes van a comentar si les gusta o no a ver vamos a ver que se le puede hacer mi amiga David si a veces tiene como aquí así ajá me voy a encontrar Ahí es más abajo Este es el primero Ahora es el segundo diseño En la rosita Vamos a ver Un poquito ¿Verdad? 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 ¿Qué es el segundo ombro? 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 ¿Cuál está más largo? Es este ¿O está igual en el hueco? Eh, no, este creo que está un poquito más largo que la boca Ay, sí chicos, a ver ¿Qué tal quedó? ¿Es el modelito también? ¿Sabe? ¿Es el otro? ¿Y el otro? Qué gracia ¿Y tu casa en el rechocupo? Ajá ¿Debe ningún tipo corte? Es increíble y mi amiga también tiene una blusita así que se la arreglada el look de vosotros el look de vosotros nos dicen en los comentarios si les gustó nos tenemos que dejar nos vemos chicos bye